Se regresó la paloma La que un día dejó su niño Cuando se fue nunca dijo Ni pa' dónde ni el motivo En su rostro se le nota Lo mucho que ha sufrido Pues ahora que regresa Quiere que le dé codijo Por querer volar muy alto Se te olvidó quien te amaba Solo recuerdo mi llanto Cuando de mí te alejabas Se regresó la paloma Con una herida en sus alas Así quedó el paloma Con un dolor en el alma Por querer volar muy alto Se te olvidó quien te amaba Solo recuerdo mi llanto Cuando de mí te alejabas Se regresó la paloma Con una herida en sus alas Así quedó el palomo Con un dolor en el alma Música Música Voy a dejarte, pues no me queda otro remedio Ya me cansaste, y no hay amor ya de por medio Solo me llevo, mi soledad como equipaje Que lo demás se quede aquí, esto te pertenece a ti Si cuando vine, nada traje Voy a dejarte, no me quedo otro rato Ni siquiera para oírte Y en el libre no hagas caso del contrato Que acabo por divertirte Ya no me importa Dejar lo que antes fue tan mío Quiero morirme por ahí De todos modos junto a ti Me iba a morir pero de frío Voy a dejarte, no me quedo otro rato Ni siquiera para oírte Si eres libre no hagas caso del contrato Que acabo por divertirte Ya no me importa Ya no me importa Dejar lo que antes fue tan mío Quiero morirme por ahí De todos modos junto a ti Me iba a morir pero de frío Música 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 ¿Cómo voy a vivir? Si me faltan tus besos Si me falta tu aliento Y no escucho tu voz Me enseñaste a vivir Me embriagaste en cariño Junto a ti yo era un niño Que no piensa morir Música Y mi dicha tan grande Por el suelo rodó Porque al marcharte tú Solo me quedo yo Sin ti no viviré Sin ti no viviré Sin ti nada me importa La ilusión por la vida Música Y mi dicha tan grande Por el suelo rodó Por el suelo rodó Por el suelo rodó Por el suelo rodó Porque al marcharte tú Música Solo me quedo yo Solo me quedo yo Música Sin ti no viviré Música Para mí se acalmó Música 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 Ayúdame a vivir mejor la vida Música Levántame la fe que está perdida Música Ayúdame a querer con todo el alma Música Porque sin tu cariño La vida se me acaba Música Arráncame los besos que me quedan Música No quiero que tu amor me quede nada Música No quiero que después de estar contigo Me quede de cariño Ni una gotita Música Ayúdame a vivir la vida Ayúdame a sentir amor Música Ayúdame a vivir la vida Ayúdame a sentir amor Música Porque vida es el amor Música Comprende mi sufrir Música Ayúdame a vivir Música Un poco Música 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 Ayúdame a vivir la vida Música Ayúdame a sentir amor Música Ayúdame a vivir la vida Música Ayúdame a sentir amor Música Porque vida es el amor Música Música Comprende mi sufrir Música Ayúdame a vivir Música Un poco Música 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 Igual que allá Música 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 Sé que te quiero Sé que te quiero Con todas las fuerzas No me digas Que en los viejos tiempos Para ti pasaron Que tu vida es otra Que me has olvidado Ven conmigo Ven conmigo Que mi alma rebosa Del amor más grande Ven dame la gloria Que me dabas antes Música Yo sé que allá Para ti era el primero Mas yo no sé Si todavía lo sea Pasamos juntos Tantas primaveras Un corazón Entre los dos había La vida es grata Y también ingrata Nos separó Nomás por sus capricios Te sigo amando Te sigo amando Repito lo dicho Eres para mí De mi cuerpo muerto No me digas Que en los viejos tiempos Para ti pasaron Que tu vida es otra Que tu vida es otra Que me has olvidado Ven conmigo Que mi alma rebosa Del amor más grande Ven dame la gloria Que la gloria Que me dabas antes Que me dabas antes Música Eres Eres En el sol Con lo dulce Con lo dulce De un beso Con sabor de mujer Eres Eres de todas Las rosas Las rosas Las rosas Las preferidas Música Gran amor Gran amor Que me dio Que me dio El embeleso Con lo dulce De un beso Un sabor De mujer Música Eres de todas Mis cosas Las rosas Las consentidas Música Eres de todas Las rosas Música La preferida Música Gran amor Que me dio El embeleso Que me dio Con lo dulce De un beso Con su amor De mujer Con su amor Música 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 Reclamarte que Si me diste lo mejor de tus caricias Si sanaste casi todas mis heridas Música 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 Aquí estaré, en las noches que en tus sueños me recuerdes O tu cuerpo sientas que ya no es deseado Y recuerdes que llorabas junto a mí Reclamarte que fuiste tú lo más hermoso de mi vida Una luz cuando mi vida se perdía Una mano cuando nadie en mí creyó Un amor que todo el tiempo en mí confió Reclamarte que si ahora tienes quien te dé todo en la vida Lo que intenté y que yo no pude conseguir Que te puedo reclamar a ti mi vida Tú mereces el amor a plenitud 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 Tú mereces el amor a plenitud